Yo no entiendo el problema que tiene la gente con el punto muerto. Si tú tuvieras un negocio, entenderías perfectamente lo que es el punto muerto. Pues imagínatelo. Que es lo mismo que a lo que ha ido a comprar este. No tengo novio, pero me lo imagino. ¿Vale? Pero primero tienes que entender lo que es cada cosa. Yo vendo piruleta. ¿Vale? Y me cuesta comprarlo dos euros, la piruleta. Pss, pss. Dos euros me cuesta comprar una piruleta. ¿Eso qué? ¿Precio? ¿Cómo le llamáis a ese precio? Coste variable unitario. Dos euros. Lo que me cuesta a mí comprar una piruleta. Las vendo a cinco euros. Ese es el precio de venta. Y tengo que pago el alquiler. Son mil euros. No, mil euros no me gustan. Seiscientos euros. ¿Eso qué es el alquiler? Un coche fijo. Y me preguntan, ¿cuántas piruletas tengo que vender para empezar a ganar dinero? Doscientas piruletas. No hay que ser este. Pero a mí lo que no me gusta es a la fórmula y ya está. No. ¿De dónde salen las fórmulas? Yo tengo unos costes totales. Que son los costes fijos más los costes variables. Y los costes variables tienen dos componentes. Que, bueno, dos componentes. Coste variable unitario por la cantidad. Y luego los ingresos siempre van a ser el precio del que lo vendo por la cantidad. Mira, ¿qué pasa en el punto muerto? Que los ingresos son iguales a los costes. ¿Vale? O yo prefiero pensar esto. Los beneficios son los ingresos menos los costes totales. ¿Vale? Entonces serían precio por cantidad menos los costes fijos menos coste variable unitario por la cantidad. Si lo que gasto es negativo y lo que ingreso es positivo. Entonces el punto muerto es el punto donde el beneficio es cero. Si lo quiero poner bonito, yo lo pondría así. ¿Qué quiero despejar? Q, ¿no? Pues venga, pongo los costes fijos aquí y hago factor común. Y entonces, la cantidad sería los costes fijos partido el precio menos coste variable unitario. Que es la fórmula del punto muerto. La Q del punto muerto. Esto es solo cuando es el punto muerto. Estas fórmulas sirven para el resto de problemas. Entonces aquí el punto muerto sería. Costes fijos, 600. Partido, 5 menos 2. 600. Tengo que vender 200 piruletas para empezar a ganar dinero. Y estos problemas son sota, caballo y rey. Calcula el punto muerto y luego me dicen. Calcula los beneficios si vendo 500 piruletas. ¿Cómo calculo el beneficio? ¿Cómo calculo el beneficio? El beneficio es... No, ¿eh tú? No. ¿Cómo? El beneficio tiene estas fórmulas. No. Esta fórmula se usa solo para el punto muerto. Solo para el punto muerto. ¿Y tú no digo que lo igualas? Yo no igualo nada. Yo beneficio. Beneficio de ingreso menos coste. ¿Qué es el lío? ¿Qué creéis que con estas fórmulas se hace todo? Que no. Que si te pide el beneficio, tienes que usar otra fórmula. Esta fórmula sale cuando el beneficio es cero. Ay, como pica con la pajita. Bueno, ¿qué? ¿Qué? El beneficio es... Lo que me ingresa, que son... El precio al que lo vendo, 5. Por 500 que vendo... Pero si es que lo que he dicho... Bueno. Yo no te entendía. Coste valer unitario es lo que me gasto. Entonces, yo gano 2.500 euros y me gasto 1.600. Gano 900 euros. Con esto se hacen todos los problemas de punto muerto.